Y espero no ofender, espero de verdad que con este episodio que estoy a punto de desarrollar contigo no vayas a sentir que me estoy metiendo contigo, de que no quiero que logres el éxito de que, ay va otra vez el cucumán, hay que decirme que Dios mío, lo que yo he pensado hacer es un imposible nada que ver, la cantidad de veces que siempre formulan el mismo cuestionamiento o simplemente la misma inquietud Puedo llegar de estudiante y llegar a ser residente, puedo lograr esa transición, puedo lograr ese cambio Y mira, te voy a decir de una, no Mis amigos, bienvenidos sean a otro episodio más del Coco Mike Aquí con todos ustedes y hoy, como pudieron haber observado en la introducción de este video Te voy a hablar de algo que de verdad espero y aspiro que no te ofendas, ni me comiences a insultar ni me comiences a decir del mal de que me voy a morir y todo aquello que vaya de la mano Quiero que te detengas un momento y me escuches Quiero que me escuches con atención y quiero que trates de pensar más allá del plan que tienes en mente más allá de lo que tú crees, más allá de lo que tú sueñes Quiero que escuches con atención lo siguiente Mucha gente llega a Australia, de muchas partes del mundo, no solamente Latinoamérica con la intención de llegar a estudiar Llegar a estudiar inglés en una primera parte, después de que estudien inglés Ellos quieren tener una carrera, ellos piensan que si estudiaran aquella carrera van a tener mayor oportunidad en lo que se gradúen de tal vez poder llegar a alcanzar una residencia permanente y quedarse en Australia y por qué no llegar a ser ciudadanos de este hermoso país Pero la verdad es que la cosa no es tan sencilla como pareciera sonar no es tan fácil, no es tan sencillo En primer caso, yo no llegué como estudiante así que la experiencia no llega por carne propia pero he tenido la oportunidad de conocer varias personas que han llegado de estudiante y han querido hacer esa transición, han querido cambiarnos de estudiante a eventualmente ser residentes La primera cosa que tienes que tener en consideración es que tú no puedes llegar acá a estudiar lo que quieras tú no puedes llegar a Australia a estudiar lo que te sale del corazón yo quiero ser cineasta yo quiero ser mercadólogo yo quiero ser, qué sé yo entrenador físico porque si lo haces así tienes que entender que tú lo puedes hacer tú perfectamente puedes estudiar lo que te dé la gana pero si tu plan de estudiar lo que te dé la gana es para eventualmente después poder tocar la puerta y decir que te quieres quedar como residente va a ir de la mano a que eso que tú estudies esté en la lista de carreras en demanda el primer error que comute mucha gente y que lo sigue cometiendo y yo no sé por qué lo sigue haciendo con tanta gente bien sea yo bien sea acá en Australia bien sea Daniel en Australia o bien sea cualquier otro youtuber o inclusive cualquier asesor migratorio o cualquier asesor estudiantil te dicen y te recomiendan que si tu intención es llegar a estudiar acá y eventualmente si tú lo consideras quererte quedar deberías estudiar una profesión oficio o carrera que esté en las listas si no está en las listas no importa que tanto patalees mamita ni que cuánto corras papito jamás y nunca vas a lograr la residencia de una manera que se quede sencilla o tienes una gran probabilidad de tener que irte por otros caminos o simplemente devolverte al país del cual tú viniste la otra cuestión que tienes que considerar es que a veces y muy a pesar de que tú vayas por una carrera en demanda tú vas a graduarte ¿no? como estudiante tú te graduas tú estudiaste primero un curso de inglés y después tú viniste y estudiaste alguna cuestión un máster digamoslo así en contabilidad o en recursos humanos o cualquier otra cosa que tú sepas y hayas estudiado de antemano que está en esas listas que está en esos sitios en el listado que te va a permitir eventualmente con el favor de Dios que tú puedas entonces buscar la residencia ¿pero qué ocurre? para tú buscar después la residencia se te pide que después de obtenido el grado académico y si el grado académico lo está logrando aquí en Australia tienes que tener por lo menos dos años de experiencia profesional tiene la etapa de la visa de postgraduate la visa de postgraduate son dos años que se te da de dos años para que tú en ese tiempo eso significa me gradué me dieron la visa y comencé a trabajar comienzas a trabajar en eso que tú estudiaste para que obtengas la experiencia que necesitas para eventualmente entonces aplicar la residencia sé de mucha gente que ha pasado más de un año sé de mucha gente que ha pasado más de seis meses sé de mucha gente que se está graduando y no consigue el trabajo y están trabajando sí están trabajando full time porque tienen la visa de postgraduate pero no están teniendo la experiencia y los años de experiencia bajo esa visa que son dos años para después poder hacer el siguiente paso que es a la residencia permanente tengo el caso de una amiga mexicana y mi amiga ella estudió algo que está en demanda pero ha pasado más de un año después de que se graduó y no ha conseguido el trabajo en el área que ella estudió ella está trabajando full time ella está haciendo buena plata ella está aprovechando obviamente la libertad que tiene de trabajar un horario full time con esta visa de postgraduate que consigue después de los estudios pero si ella quiere eventualmente ir a la residencia permanente ya lleva un año de déficit bajo lo que se refiere a la experiencia tengo otra compañera que ella no es de latinoamérica ella es de la india y ella estudió recursos humanos y se acaba de graduar y ha estado buscando trabajo y buscando trabajo y buscando trabajo y no es que el idioma sea impedimento porque ella habla inglés y ha seguido buscando trabajo y ha ido a entrevistas y ha ido a entrevistas internas de toda la empresa en la cual ella sigue trabajando y no consigue su dicho trabajo para poder entonces decir que tiene la experiencia en dos años desde que se graduó mucha gente piensa no es que es sencillo o te lo colocan así o yo no sé cómo hace la gente pero en el papel suena muy sencillo si yo vengo para acá y estoy en inglés muy bien ahí tú tienes el control absoluto en un segundo paso estudio un diplomado en contaduría o estudio un diplomado en recursos humanos o veo una carrera que esté en demanda en un estado australiano y lo estudio perfecto y después que yo me gradúe y que consiga la posibilidad de visa que te la van a dar yo busco el trabajo en el área y ahora listo voy derechito el detalle está en que no es tan directo como es así si tú estás pagando tus estudios si tú estás pagando tu magister obviamente lo vas a hacer directamente lo vas a conseguir rápidamente todas esas cosas porque tú eres el interesado pero cuando viene la hora de ubicar un trabajo y de que la gente te evalúe y de que te compare con el resto de la población que está buscando el mismo empleo ahí la cosa se pone cuesta arriba como un tercer punto es importantísimo el networking y lo que tú converses y lo que tú hables y las conexiones que tú consigas mientras estás estudiando sé de mucha gente que estudia pero simplemente llega, estudia y se va llega, estudia y se va y va a trabajar y como ven que como estudiante con nada más 20 horas a la semana de trabajo a veces no le está lo suficiente para poderse pagar los estudios y pagarse la manutención porque muchas veces llegan cortos de dinero y tienen que hacer otros subterfugios para poder hacer más plata se les pasa a ser un punto importante que es el networking el conocer que el profesor que conoce a alguien en la industria que está buscando un pasante o alguien para una oportunidad de empleo que aunque sea una paga baja en el estimado profesional en el nivel en el que estás tú pierdes esas conexiones porque si tú entras al salón de clase y te vas a trabajar o porque tienes que aprender inglés o porque no manejas muy bien el inglés a pesar que estás estudiando el diplomado pierdes las oportunidades de hacer ese networking tan importante y que te cierre la puerta a un 70-80% de las oportunidades de empleo que hay en la industria cualquiera sea esta para tú poderte entonces embarcar ¿no? en ese después de los estudios es importantísimo que seas positivo y es importantísimo que tengas ese positivismo en mente pero a veces la realidad del país que va más allá del positivismo desde el que te va a ofrecer el empleo simplemente no te lo dan están candidatos y eligen a candidatos que mejor le parezca y muchas veces ese candidato no eres tú esto no es para que te sientas mal esto no te lo estoy diciendo para que digas coño de la madre Michael ¿por qué quieres cortar mis sueños? no en lo absoluto yo quiero que todo el mundo lo logre mi intención es que si tú quieres llegar acá y estudiar un idioma para aprender a hablar inglés y después quieres estudiar una profesión para ejercerla acá y brindarle a Australia tus conocimientos y tu empeño y tu fuerza y todo aquello bueno que tú traes por dentro no quiero que te extrañes contra una pared cuando se te haga difícil cuando no logres las cosas o cuando el tiempo se te quede chiquito y tengas que buscar como otro caso que yo conozco que estudió todo hizo todo estuvo dos años de postgraduate trabajando en el área en una empresa y lamentablemente no tenía los puntos suficientes para poder aplicar de residencia tenía un contador habla inglés es de Pakistán dos años de experiencia profesional sumó 65 puntos no lo iban a llamar intentó dentro de la empresa en la que estuvo trabajando por dos años que lo patrocinaran como contador nada que ver porque la empresa únicamente patrocina patrocina bajo el esquema de la visa 457 que ahora es la 482 de patrocina empresarial a gente que está en nivel de management no para simplemente un coworker que es contador muchas veces aunque te des de lleno consigues la empresa consigas el trabajo te quedas cortos de punto o la empresa no te puede patrocinar porque no está dentro de sus directrices y te quedas con nada ¿saben lo que está haciendo el pana? volvió a trabajar part time y está estudiando un master para poder seguir estando en Australia y volver a intentar y sumar más puntos es una manera está buscando soluciones pero es un tiempo extra que no tenía estimado es un costo extra que no había pensado para tratar de llegar al sueño de ser residente llegando como estudiante no se ofendan de verdad que no ya lo he dicho como cuatro veces en el video con los que les acabo de comentar con los que les acabo de contar no estirarlos para abajo es que estén pendientes de la realidad de cómo está la situación ahorita de los que intentan hacer esta transición de estudiante a residente es bastante complicado es medio tumultuoso mi intención es simplemente abrir los ojos y que vean y que lo tengan estimado y que lo tengan presente para que cada oportunidad que se les presente la aprovechen y tengan más cercano más atino lograr lo que se propone sin más mis amigos gracias por estar allí gracias por estar pendientes como siempre si te gustó este episodio por favor dale like y lo más importante de todo si te gusta la programación que ves a través del canal del Coco Mike por favor suscríbete abajito y dale a la campanita de notificaciones para que siempre te llegue un mensaje cuando de tu subido un nuevo episodio así que será hasta una próxima oportunidad gracias de nuevo encarecidamente por estar pendiente y estar allí por sus comentarios por sus mensajes si desean saber alguna cosa si tienen alguna inquietud por favor déjenlo abajo en la mensajería yo la leeré con todo el cariño del mundo y en base a eso como el día de hoy les haré un video y sin más lo que queda es muy sencillo es la parte final de cada episodio que llega de una manera bastante excelente ¿las he escuchado antes? ¿no? ¿estás listo? fácil ¡SAGUNARÁ! ¡SAGUNARÁ!